Y estuvimos no solo en el entrenamiento, sino en la conferencia de prensa de Oscar Adolfo Villegas, el técnico de la selección boliviana de fútbol. Y esta fue la respuesta del seleccionador de la verde en torno a la posición o lo expuesto por el técnico Lorenzo del espionaje a los entrenamientos de la selección Colombia. Son detalles, son pequeñeces que no hacen al verdadero fútbol, al partido, a lo que viene. Creo que Colombia tiene los argumentos suficientes como para hacer una selección que proponga y que demasiados secretos no existen, más allá yo diría de conocer la alineación. Esa es la gran noticia, digamos, saber la alineación, cómo arranca Bolivia, cómo arranca Colombia, para pequeños detalles, seguramente de estrategia, de saber en las marcas que puede hacer cada equipo. Pero más allá de eso no, escuché la palabra espionaje. Yo no interpreté, esto es bueno aclarar, yo no interpreté cuando salía demasiada información de Bolivia que esta información era promovida por Colombia. De ninguna manera cada quien busca la información en los medios, que no está bien, lo vuelvo a decir, pero así es, siempre salen informaciones del trabajo privado que proponemos.